Mi mujer es arquitecta. Ha trabajado en todo tipo de proyectos en media docena de países diferentes. Después de más de 20 años observando su trabajo, puedo afirmar esto. Cuanto mayor el proyecto, mayores van a ser los problemas a la hora de construirlo. Siempre se puede intentar replicar lo diseñado en un papel, pero sin conocer a fondo el terreno y las condiciones de donde esa réplica se construye, cualquier diseño puede resultar una caricatura y una catástrofe en manos de la naturaleza. Este cortodocumental cuestiona la validez de megaproyectos urbanísticos examinando un caso del lugar que probablemente haya sufrido la transformación más rápida en la historia de la humanidad. Dubái Ya tengo un vídeo previo hecho sobre la ciudad de Dubái. La ciudad de Dubái La torre, que será presentada al mundo durante la expo del año 2020. Llegará hasta los mil metros de altura. Al mismo tiempo, en Dubái se trabaja en la construcción de The World, el mundo, un archipiélago de 300 islas artificiales con la forma del mapa del mundo, cuya finalización está planeada también para el año 2020. La ambición de Dubái parece no tener límites. Dubái es un lugar increíble. Pero vamos con el tema del vídeo, y para tratarlo echamos un vistazo al proyecto más espectacular hasta ahora resultante de esa ambición. Sobre el papel parecía una idea excelente. Las tres islas artificiales extenderían la costa de la ciudad 400 kilómetros y proveerían más playas y 5.000 acres de hoteles, villas, apartamentos, centros comerciales y parques de atracciones para los visitantes. El objetivo de las islas, triplicar el número de turistas hasta 15 millones al año. La visión de los jeques de Dubái comenzó a materializarse en el año 2001. En sólo siete años, la primera de las islas palmera, la más pequeña de las tres, la isla Yúmira, se hizo realidad. El coste, 13.000 millones de dólares. Bueno, creo que podemos añadirle otros 26 millones que costaron las festividades de la inauguración en el año 2008. A las pocas semanas, los problemas comenzaron. Propietarios cabreados, un tráfico caótico y un continuo deterioro del medio ambiente. La isla Yúmira tiene cuatro problemas serios, que se sepan. El primero es estar construida sobre arena. Siendo Dubái un desierto, uno pensaría que no debería de ser muy difícil volcar en el mar los 186 millones de metros cúbicos de arena que se necesitaron para construir la isla. No sería muy costoso si la arena que poseen les valiese, pero no es el caso. La arena del desierto de Dubái es demasiado fina. Sus granos son demasiado redondos y no agarran bien entre ellos. Así que la arena de la isla ha tenido que ser importada de Australia o extraída del fondo del mar a 11 kilómetros de distancia de la costa. En ambos casos, a un gran coste. Hoy en día, existe una erosión continua y se sigue necesitando de más y más arena. El segundo problema es que existen demasiados vecinos. Originalmente, la isla Yúmira ofrecía residencia a 60.000 personas. Todas las propiedades se vendieron en tres días. Antes incluso de comenzar la construcción de las casas, los espacios residenciales se redujeron para doblar la capacidad de residentes. El resultado, mucho propietario cabreado, que puede consolarse sabiendo que el precio de su residencia se ha cuadruplicado por lo que pagó. El tercer problema se deriva del segundo, el tráfico. Los 120.000 residentes han de compartir una carretera única que va desde las ramas de la palmera, baja por el tronco y se conecta a tierra firme por un puente de 300 metros. Los atascos para entrar o salir de la isla son comunes. Caóticos cuando el Hotel Atlantis lleva a cabo uno de sus legendarios conciertos atrayendo una audiencia de 30.000 espectadores. Por último, está el problema del hedor. El círculo exterior de la isla rodeando la palmera, donde se ha construido el hotel de lujo Atlantis, con sus 1.500 habitaciones, fue ideado como un rompeolas que protegiese la palmera. En la práctica, lo que hace es prevenir la circulación del agua entre las ramas de la palmera. El resultado es un aumento de algas, aguas estancadas, mosquitos y un desagradable olor. Canales y tuberías de desagüe han tenido que ser añadidos, pero hoy por hoy aún no han conseguido solventar el problema. Las islas palmera no parecen ser el oasis que los jeques visionaron, sino un espejismo que hace a ver si se va a completar. La construcción de la segunda isla planeada, la palmera Jebel Ali, que iba a ser el doble de grande que la primera, ha sido cancelada por el momento, mientras que de la tercera isla, aún más grande, ya ni se acuerda nadie. Hoy, Dubái aún está muy lejos de cumplir su objetivo turístico. A lo mejor hay maneras más orgánicas de hacer crecer una ciudad que perseguir megaproyectos o megaeventos, como pasar años gastando dinero en la candidatura a organizar unos Juegos Olímpicos o un campeonato mundial de fútbol, si al final lo que queda atrás de sí para la comunidad son más deudas y problemas urbanísticos que beneficios. Delirios de grandeza. La segunda isla, Jebel Ali, la que se ha quedado a medias, planeaba usar más de mil casas para escribir con ellas un poema que se pudiese leer desde el espacio. Parte de ese poema diría, Bueno, pues eso mismo, que el mundo está lleno de visionarios dispuestos a enfrentar grandes desafíos, pero que no todo el que monta a caballo es un jinete. Los visionarios y desafíos que vamos a necesitar a partir de ahora son los que se afanen en reparar la destrucción que esos otros visionarios aficionados que quieren dejar su huella en el mundo a base de despilfarrar fortunas van dejando tras de sí. Que Allah nos pille confesados. ¡Gracias!